y y y todavía no cargar start in puggy mail si como ven puggy un video de puggy hola gente de youtube hola gente de youtube como estan espero que esten bien ultra mega recontra bien y eso bueno battleground battleground mobile elite mobile bueno ayer hay que déjate ayer hice un video que puede traer que es puede hacer y bueno y así fue uh ok mucho no ah que paso ah no mmm bueno ya chicos comencemos una partida como siempre de un partido con survival ay no vamos a pegarlo que ah pero como no déjense niños ratos me gustaría cambiar el permiso no 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 me asusto es esta desnuda es un pervertido cochino me asusto me asusto me asusto es esta desnuda es un pervertido cochino para que no no me siguen me están siguiendo me están siguiendo me están siguiendo no me voy a caer en estos casitos en estos casitos en estos casitos ¿qué? ¿qué? hay muchas cosas como de matar a uno me estaba robando la kill y ahora sí esperamos a que el otro se muera ya de que no hemos noqueado a dos tenemos una cosas que cosas que no me que no me gustan tanto de este juego porque así como ustedes saben ¿dónde se fue el tomate? ¿dónde se fue? 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 y se están matando ¡ahí está! ¡ahí está! ¡ah! ¡qué malos! ¿no es de punto rojo? sí no lo vamos a curar porque es malo una parte de aquí hay gente que se lo mataron nadie toca a mi compañero ¡no! ¡no! ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Ahí está Nadie toca a mi compañero Voy a tomarme una bebida energética Que no merezco Después de este video Subiré otro video ¿Qué tipo de motos esas hay? No tengo curitas ¿Qué tipo de moto es esto? Una escupeta, una escupeta, una escupeta ¿Tú ves esto? ¿Tú ves esto? Si me pasó, si me pasó, si me pasó Estaba sintiendo pasos No creo que yo sí Esta escupeta es buena Es muy buena Es muy buena esa escupeta esta Y lo mejor es que tiene, mira Espérate, ten cuidado En la casa garaje Hay gente camper Si, estoy escuchando gente Es en el segundo piso Necesita la moto O el jeep Para subir al segundo piso De una forma que ellos no saben Espérate No, sale una moto Bueno, maldita rata ¿A cómo? Ese sería El compañero del que maté ¿No? Así que Toma Toma Más gente Más gente Ya que tengo un silenciador Y una mira De punto rojo Oye, hay gente No sé si ir o no Que podrían ser peleas de escuadras Bueno, en eso no me meto yo Lo único que quiero es matar ¡Hala! ¿Se las plazan allá? ¿Es una granada de uno? ¿De uno o no? Ah no, una tornidora Cinco eliminaciones Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una Toma Me quería robar Me quería robarme En sinvergüenza Ya, voy Voy a tomarme el tiempo De lo que quiero Me disparan Toma, toma, toma 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 ¿Eso te pasa? Por querer matar Pero ahora me cura No tengo nada más Ah sí, tengo el energético Me sirve, pero Me disparan a mí Me disparan a mí Las sinvergüenzas Muérete Sinvergüenza Sinvergüenza Me estaba Matando Vamos a tirarlo Ah, no tengo granadas Mira Mira como le peco con la sartén En el culito Con sartén No tiene Ahí está Ahí está Vale Ya, yo me voy a zona La zona está para los disparos Ya quedan pocos Uy, ya quedan pocos Ay, esto se me va a filmar Once eliminaciones Tomo lo necesario Tomo lo necesario Y voy a matar al otro Ah, pobrecito No tenía nada Estamos en la final Estamos en la... Uh, puertas abiertas Hay algo sospechoso ¡Pero salta! Mira Me voy a entrar así Tata, tata, tata Hay gente Escúpate, escúpate Escúpate, escúpate Escúpate Síguelo Pero que no hay nada Eso me salvo la vida Ahí está Llevo más Dos eliminaciones Doce, doce, doce Matala Matala Ahí está Un poco También Un poco Me tengo que me voy a llevármela acá Voy a ponerle la mira por cuatro Y vamos a botar esto ¡Pero! ¡Same embótala! Mira Tu punto rojo Y esto Mira la mira por cuatro Pachilada No se alcanza a ver Que ya no Y voy a estar Nadie toca a mi casa Un compañero Siempre digo lo mismo Pero hasta que lo salen matando No se alcanza a ver No se alcanza a ver Ahí está Adiós compañero No se que no sabe jugar Me están disparándome ¿De dónde? Madre Aguayete No se alcanza a ver No toco No toco No toco No tco No toco No toco No toco ¿Por qué, sp, no tengo balas? enero enero, si, enero que no tengo balas vamos a cambiar pero que no estamos en la final 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 quedó un poquito ¿es una persona? espérate me dispararon, me dispararon me noquearon, me noquearon me noquearon, no me están diciendo me ayuda, compañero pero no queda otro por favor, ayuda ayúdame ayúdame solamente soy gente que se va a ir al cielo por favor que alguien me cure que alguien me cure por favor espérate me voy a sonar por favor que alguien me cure por favor no, ya morí ya morí ya no chicos espero que les haya gustado el video chao me mataron miren con 14 kilos así que chico